... ... ... ... ... Si yo lo hubiese más, claro, tuviera suerte, digamos, porque podría ser que en lugar de avanzar sobre la izquierda, sobre la derecha, o incluso sobre la izquierda, entonces... Son las cuatro combinaciones, digamos. No, ahora para el sensor de luz usas esos cinco voltios. Ah, sí tengo que hacer eso. Para eso usas la línea de caja. Y no me sirve la otra. ¿Qué pasa? Sí, no, cierra. ¿Cuál están haciendo? ¿El ventilador? Y negativo. A ver. Y eso. ¿A cuánta distancia reacciona? A 50 centímetros. ¿De 50 centímetros y menos? Sí. 50 y menos. Ahí está. Gracias.